Hola, soy Josep de HostingExperto.es. Bienvenido a nuestro análisis del hosting de Nominalia. Te contamos sus virtudes y defectos para que puedas decidir si este es adecuado o no para tu proyecto. Nominalia cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de Internet. En el 2006 fueron integrados en el conglomerado italiano Dada. Empezaron como un registrador de dominios, pero ahora ofrece muchos servicios online, desde hosting hasta asesoramiento en marketing online. Todos sus planes incluyen el nombre de dominio gratis durante el primer año. Es bueno resaltar que no tienen ningún límite de transferencia mensual de datos. Nominalia ofrece tres planes para el hosting de Linux. El plan Smart, que cuenta con 100 GB de espacio web y viene con 25 cuentas de correo electrónico. Este te permitirá crear hasta 5 sitios web. Por otro lado está el paquete Advanced, que tiene 200 GB de espacio web, incluye 100 cuentas de email y podrás tener hasta 10 páginas web. Enterprise es el plan superior con el que podrás crear tantas páginas web como desees y su espacio web es ilimitado. Podrás disponer de hasta 500 cuentas de email con este plan. Veamos ahora cómo funciona Nominalia. Este es su panel de control. Mediante la barra lateral derecha podemos controlar nuestros nombres de dominio y sus opciones, así como gestionar el email que Nominalia incluye en sus planes. Esta barra lateral también nos da acceso al Cpanel, el sistema que Nominalia usa para gestionar el hosting. Se trata de un estándar y muchos proveedores usan esta intuitiva interfaz visual. Por ejemplo, podemos controlar qué versión de PHP queremos usar. Podrás escoger entre PHP 4, 5 o 7. Como ves, todo es muy visual e intuitivo. Está a tu disposición una aplicación para que puedas hacer copias de seguridad. Podrás restaurarlas si algo malo ocurriera. Una opción muy útil cuando hay un problema y no sabes cómo resolverlo. Otra funcionalidad importante es la de poder añadir aplicaciones de forma rápida y sencilla. Nominalia te permite agregar docenas de aplicaciones distintas. Pero veamos cómo se instala WordPress. En el widget instalador seleccionamos WordPress. Definimos los parámetros de instalación y en un par de minutos tenemos una instalación fresca de WordPress. Sin duda, esta es una función de gran ayuda para los principiantes, ya que nos podemos olvidar de procesos complejos. Exploremos qué tal son las prestaciones de los servidores de Nominalia. Resulta interesante auditar la disponibilidad de sus servidores y su velocidad. La disponibilidad del servidor mide las interrupciones en el servicio. Es recomendable tener disponibilidades superiores al 99,95%. Durante nuestras pruebas, Nominalia tuvo una disponibilidad cercana al 99,95%. Esta es aceptable, pero es mejorable. Otro aspecto importante es la velocidad de carga y cómo se ve afectada esta cuando se incrementan los visitantes a un sitio web. Como puedes ver en el test que realizamos mediante webpagetest.org, Nominalia podría mejorar bastante este aspecto. Otros proveedores son más rápidos. También es interesante ver cómo se comporta el hosting de Nominalia al recibir varias visitas simultáneas. Para esto, hicimos un test con Load Impact. Vemos cómo la velocidad de carga se incrementa bastante al incrementar los visitantes simultáneos en la página web. Por eso, Nominalia no es aconsejable si prevés que tu sitio web recibirá varios visitantes al mismo tiempo. La verdad es que esperábamos obtener mejores resultados. Aunque no son del todo malos, estos tienen espacio para la mejora. Después de probar y analizar el hosting de Nominalia durante varias semanas queremos darte nuestro veredicto. Tiene algunos puntos muy buenos. Por ejemplo, no tiene límite de transferencia mensual de datos. Su sistema es muy fácil de usar y viene con muchísimas aplicaciones que podrás instalar. Por otro lado, también cuenta con alguna limitación que has de conocer antes de contratar sus servicios. Tu sitio web no estará alojado en España y esto puede tener consecuencias negativas para tu posicionamiento web. Tiene unos datos de disponibilidad del servidor que son mejorables y su velocidad de carga tampoco es la mejor del mercado. Nominalia no es un hosting para cualquier proyecto. Será ideal para sitios web pequeños o medianos que no tengan necesidades muy exigentes. Si por el contrario necesitas más prestaciones, Nominalia no es la opción ideal. Podrás encontrar las mejores alternativas al hosting de Nominalia para el mercado español en hostingexperto.es. Si tienes alguna pregunta no dudes en dejar un comentario. Nos despedimos y esperamos que el vídeo te haya resultado interesante. Por favor no te olvides de darnos un like si así fue. ¡Hasta la próxima!